Quiera Richie, dime. Muy buena esa, Leo. Un banano raquítico me trajo este hoy. Ok, y un taco. Él puede hacerlo un taco. ¿Un qué? Una flauta. Un taco. Vamos a bendecir un taco en la fiesta. ¿Sabes cuántas personas se van a levantar y se van a ir? Pero es que vamos a comer tacos. Es bueno que va a bendiciar a esos tacos. ¿Entiendes?